Ellos no se detuvieron al asesinar a nuestros hermanos. Ellos no se detuvieron al vender nuestra nación. Él no quiere detener su régimen de violencia e imposición. Si ellos no se detienen, nosotros detendremos todo. 14 de octubre, día de paro nacional. No trabajo, no estudio, no consumo. Únete, es para salvar a nuestro país. Detener todo para mover a México. Wiener Raymond, entretenimiento inteligente.